Pero que equipo es Heredia, vaya Si vas con el Herediano, chocas a mano, vos sos como yo, sos un triunfador Tienes un equipo, un equipo campeón Si vas con el Herediano, vos sos mi hermano, te gusta ganar, te gusta el fútbol Y ver a tu equipo metiendo un gol, y otro gol, y otro gol Y otro gol, 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 y otro gol Mi bandera, roja y amarilla, por siempre Vaya que equipo Si vas con el Herediano, chocas a mano, vos sos como yo, sos un triunfador Tienes un equipo, un equipo campeón Si vas con el Herediano, vos sos mi hermano, te gusta ganar, me gusta el fútbol Y ver a tu equipo metiendo un gol, y otro 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 gol. Ninguno pudo con él Ninguno pudo con él, ninguno pudo con él, con el equipo Herediano, ninguno pudo con él Ninguno pudo con él, ninguno pudo con él, con el equipo Herediano, ninguno pudo con él Estudiantes de la plata, la selección de Uruguay, el combinado argentino, y el cruceiro de Brasil Barcelona de Ecuador, Barcelona de Ecuador, y el Banfield de la Argentina El Gornic desde Polonia, y el Sport Boy del Perú Ninguno pudo con él, ninguno pudo con él, con el equipo Herediano, ninguno pudo con él Del fútbol de mi nación, orgullo es el Herediano, dieciséis veces campeón Nadie le pone la mano, mil novecientos veintiuno, el año en que nació Un día, doce de junio, y el mundo lo conoció Ninguno pudo con él, ninguno pudo con él, con el equipo Herediano, ninguno pudo con él La suerte en roja y amarilla, por Costa Rica ha luchado Tu récord de maravilla, no puede ser igualado El grito ensordecedor, anuncia ya la victoria Herediano el vencedor, se ha repetido la historia Ninguno pudo con él, ninguno pudo con él, con el equipo Herediano, ninguno pudo con él ¡Vaya! ¡It! ¡Anda gozando! ¡Rico! ¡Vaya! ¡Qué goleso! ¡Mucha Heredia! Ninguno pudo con él, ninguno pudo con él, con el equipo herediano, ninguno pudo con él. ¡Vaya! ¡Vaya a gozar!